Hoy, 22 de abril, celebramos el Día de la Tierra, una fecha cada vez más importante para ver lo que los seres humanos le estamos haciendo al planeta en el que vivimos, porque sí, está demostrado que somos los humanos los que estamos provocando en un 99,99% el calentamiento global. De hecho, los pasados cinco años fueron los más calientes de la historia desde que se miden las temperaturas. El dióxido de carbono en la atmósfera aumentó un 46% en los últimos dos siglos, alcanzando niveles no vistos en tres millones de años. Otro dato preocupante, los glaciares están perdiendo 390 mil millones de toneladas de hielo al año. Recientemente, de la Garza se declaró culpable de intentar obtener un pasaporte estadounidense de manera fraudulenta. Fue sentenciado a un año de libertad condicional y a pagar una multa de mil...